Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras, con quien tú quieras que más da Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte, para qué hacerte esperar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras, regresa Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras, regresa Dios te bendiga, buena suerte, que más te puedo decir Te quiero tanto, 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 que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras, regresa Creo que me quedas Adiós amor, mi amor, te vas Adiós, amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas Adiós, amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar